Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Aquí me pongo a cantar al compás de la viguera y al hombre que no me suena una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procura cuidarle en su edad madura todas sus citas pequeñas aprendan de las cigüeñas ejemplos de ternura. De siempre en toda ocasión el ser agotivo de enemigos con cariño que los rinos recuérdenlo con cuidado, hombre que ofende embriagueo merece doble castigo. De Neide sigo el ejemplo, Neide a dirigirme viene, yo digo lo que conviene y en que el taluega se planta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. ¡Aleide se cree ofendido, fuerza a ninguno incomodo! Y si cuento de temor, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Gracias por ver el video!